Continuamos aquí en TV Sur Noticias. Tal vez usted ha escuchado este tema, cambios en la tasa de la política monetaria, que es un asunto que se ha venido conversando durante los últimos días. Pero, ¿de qué se trata estas variantes? Tenemos a Don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompaña todas las semanas en temas económicos, y nos va a explicar este tema. Don Danilo, ¿qué es este cambio para que los amigos y amigas televidentes lo tengan claro? La tasa de política monetaria es, digamos, como una bandera, una banderita que usa el Banco Central para mandar señales de lo que quiere que pase en la economía. Depende si la economía está creciendo o no está creciendo. Entonces, cuando el Banco Central levanta esa tasa de política monetaria, cuando levanta la banderita, es seña de que le preocupa la inflación. Es seña de que quiere que la gente deje de consumir un poco, que diluyan un poquito el acceso al crédito y la gente ahorre más. Y entonces, es una seña de que entonces la economía quiere el Banco Central que se enfríe un poquito. Cuando baja esa banderita, cuando baja la tasa, lo que quiere es lo contrario. Más bien quiere que la gente gaste, que la gente se endeude un poquito para que consuman. Al consumir, lo que va a haber es más actividad económica y más empleo. Entonces, ahora que estamos viendo al Banco Central subiendo la banderita, eso es lo que quiere decir. El Banco Central está un poco inquieto con la inflación, con el aumento de los precios y, por lo tanto, quiere quitarle un poquito el impulso a la gana de gastar que tenemos los ticos y entonces nos sube la tasa para que más bien ahorremos un poco, nos cueste un poquito conseguir crédito y compremos menos en los comercios. Y bueno, lo más importante, don Danilo, lo que hay que tener claro es ¿a quién afecta o a quién beneficia este cambio de tasa? Favorece a los ahorrantes, porque las tasas de interés van a comenzar a subir. Los ahorrantes en este país se han llevado palo en los últimos tres, cuatro, cinco años. Han estado recibiendo tasas de interés muy bajas y a veces incluso por debajo de la inflación. Entonces, es una muy buena noticia que el Banco Central comience a subir la tasa política monetaria. No es tan buena noticia para los que quieren tomar crédito, porque les va a costar más caro. O para los que tienen algún crédito con tasa variable, en cuyo caso posiblemente la tasa del crédito se le va a subir. Entonces, cada uno de nosotros tiene que... no hay una sola afectación. Hay algunos que van a salir favorecidos y otros que van a salir un poquito más golpeados, dependiendo de si tienen alguna pequeña deuda o tienen mucha deuda. Perfecto, ahí nos explicaba entonces, don Danilo Montero, el tema de cambios en la tasa de la política monetaria. Hacemos pausa comercial y ya retornamos con más de TV Sur Noticias.